La gente es el patamarca El martín se vestió en el canto O compro más cartulina Me quedo de las patas Quiero preguntar ¿Quién fue el inútil que me gritó protocolar? ¿Por qué será que la gente, sobre todo los inútiles de los hombres Se toman una pinche cerveza Y se les hace la lengua como Sargentina Van para adentro ¿Quién me dijo rotoplas? Si no estoy gorda, estoy llena de necoles Échale, bambino Para todos los inútiles Ahora que estoy contigo Pobre machito increíble Ya de mi época el sol Quiero poder descubrir Que tú no tienes nada Milionadita de nada Nada de quien resolví Ya que me pueden contar Si no te dieron mis ojos Tan solo me hizo reír Yo me esperaba con los brazos Dando suelo con su fuerte Y resulta un poesito Yo me esperaba con el paso De los atletas marcados Y resulta un poesito Y resulta un poesito Tienes los ojos chiquitos Tienes el pie chiquitito Tienes el talón chiquito 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 Para que vean que también tuve infancia Y tuve a Tari Tuve el Nintendo El 64 Después tuve el adulto El 69 La calle se juega con la capucha También Oye que por cierto Estoy probando del Nintendo Que no es tan triste De veras Se fregó el Mario Bros De que crees que se fregó el Mario Bros Vos de E w e n e n we E n e n e n E n e n e n e n e n Mamamia Is me Mario OK OK Eso me lo corto Me lo corto mi hijo Llegó también para que Si hay algún chamaco cobarde también Que no todo sea precarado Muy grosito Muchísimo momento para niños Llegó el chamaco Con la mamá le digo Mamá, en mi escuela Me aventaron queso No necesitaba don Nacho Que estaba Que estaba un tenedor en la esquina Y pasa una cuchara Y echa la chica Y el tenedor Cuchara 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 Parecida que no es cuchara Aboní Cuchara Oye Que estaba Un refrigerador Practicando con una escufa Que estaba con más escufas Le preguntó ¿Eso sabía? ¿Eso sabía? No 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 ¡Gracias!